Música Música Tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, maldito amor, pero me la pagarás Tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, maldito amor, pero me la pagarás Por culpa de tu engaño, ahora estoy llorando, no supiste valorar, quien te amó de verdad Por culpa de tu engaño, ahora estoy llorando, no supiste valorar, quien te amó de verdad Música Ahora vivo tomando, de cantina en cantina, esperando encontrar, quien consuele mi pena Tanto me hiciste sufrir, me hiciste llorar, que ahora vivo de cantina en cantina Y es solo por ti mi amor Seguimos imparables Besito, no sé De mis que veo, y suya 10 producciones, siempre y siempre con inspiración Tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, maldito amor Pero me la pagarás Tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, maldito amor, pero me la pagarás Por culpa de tu engaño, ahora estoy llorando, no supiste valorar, quien te amó de verdad Por culpa de tu engaño, ahora estoy llorando, no supiste valorar, quien te amó de verdad José Neira, Henry Neira, un solo corazón Música Ahora vivo tomando, esperando encontrar, quien consuele mi pena Esperando encontrar, quien consuele mi pena Ahora vivo tomando, de cantina en cantina, para olvidarme de ti, porque nunca me amaste Ahora vivo tomando, de cantina en cantina, esperando encontrar, quien consuele mi pena Esperando encontrar, quien consuele mi pena En Piura, Jugos Records, para que más Ahora vivo tomando, de cantina en cantina, esperando encontrar, quien consuele mi pena ¡Gracias! ¡Gracias!